Entonces nosotros tenemos esos tres principios, pero además bicicléticos, como mencionaba Sam, aportamos algo que es la red. Es decir, las personas que andamos en bicicleta, no sé ya Melisa y me dejarás mentir, las personas que andamos en bicicleta nos unimos, muchas veces no nos conocemos y de repente hay una hermandad, de repente no sale de nada, como dice Samuel, desde un doctor con doctorado hasta la persona que hace aseo en una casa, el estrato social no importa, el nivel educativo no importa, de dónde viene no importa, al andar en bicicleta todos somos hermanos. Entonces en esta ciudad, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, les invitamos a todas y todos su amable auditorio a que se suban a la bici. Si no pueden, pues, como peatones. Sí, no, bueno, ustedes saben que esta es una estación ya que nació para ser transmitida por el internet. Entonces es una estación que llega a todo el mundo, tenemos escuchas en todos lados, ya reconocidos, porque hay un registro de un experto en web que va mirando de dónde se abre y se baja información para escuchar o para después tomar la entrevista, en fin. Así que estamos en un medio en donde puede ser muy familiar para otros países. Gracias.